¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de canal J de Barba. En este caso estamos viendo un parlante potenciado Titan 12 de la marca Waterfail y lo que le tenemos que conectar que es el sonido de una computadora que se conecta a un proyector y un micrófono, un micrófono dinámico Shure SM51. Este micrófono es un micrófono dinámico de baja impedancia y se debe conectar a una de las entradas adecuadas para su uso. Estamos viendo el panel posterior de este parlante que tiene dos entradas así como si fuesen dos canales que se conecta al cable del micrófono, en este caso un Canon DMX. La entrada como podemos ver es múltiple, acepta el cable Canon o un plug y tiene un selector, la primera de la izquierda, que es para micrófono, o sea para ponerlo en baja impedancia o línea, para ponerlo en alta impedancia. ¿Qué pasa si yo lo pongo en la entrada de alta impedancia? Bueno, lo que va a ocurrir es que se va a escuchar bajito. Por ejemplo, la entrada que está justo al lado, la que no estamos usando ahora, es solamente de alta impedancia. Tiene dos entradas RCA o también una entrada Canon y plug. Pero no tiene selector, como podemos ver, acá sí tenemos un selector. Con este selector, justamente seleccionamos que la entrada sea el micrófono, como el iconito lo indica y miren cómo suena. Hola, hola. Uno, dos, tres. Hola, hola. Miren qué bien que suena este parlante. La verdad, ahora le vamos a poner un trípode, porque siempre conviene que esté más elevado. Ahora está plano, ecualizado, y lo que no conviene nunca es poner el micrófono adelante, porque puede acoplar. Vamos a dejarlo acá atrás. Entonces, recapitulando, el micrófono de este tipo es de baja impedancia, se conecta a una entrada de baja impedancia, si tiene selector o está demarcada. Porque si no, si lo conectas a la entrada de alta impedancia, como es la otra que ahora vamos a ver, se va a escuchar bajito. Para esto, obviamente, hay dispositivos que son adaptadores, cajas de paso, que te adaptan impedancia. Pero es muy importante recordar esto. Este tipo de micrófono es de baja impedancia. Y la señal de la, por ejemplo, de línea de una que viene, por ejemplo, de una consola, es de alta impedancia. Vamos a ver cómo suena ahora en la entrada de alta impedancia. Este, vamos a ver que suena mucho más bajito. Si es que suena, por ahí no suena. O, O, O. No, directamente no suena. A ver, lo subimos. O, 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 O. Apenas, ¿ven? O, 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 O. Está al máximo. O, 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 O. Tengo que hablar re fuerte. ¿Por qué? Porque estamos conectando un micrófono que envía muy poquita señal a una entrada de línea que necesita tener una mayor sensibilidad y una mayor impedancia. Por eso, usamos la entrada esta en el selector de este micrófono. ¿Ven? Ahí, si nos vamos de la mitad, acá estaba al máximo. Y acá ya acopla aunque esté acá. Miren. O, 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 O. La diferencia, ¿no? Si lo ponemos el selector en línea, lo convierte como si fuese O, O, O. ¿Ven? Que anda despacio. Bueno, despacio, con poca amplitud de volumen. Se escucha muy bajito. Por eso, si el micrófono es de baja impedancia, tiene que ir conectado a una entrada de baja impedancia. La entrada de baja impedancia tiene más sensibilidad que la de alta impedancia. Puede recibir señales de muy poquitos milivolts, que son los que entregan un micrófono de este tipo. En cambio, las entradas de línea, ISOs RCA o incluso un plug que viene con señal de línea, ya tiene que venir, puede tener un vol pico a pico. Así que básicamente es esto y después vamos a ver que es una caja directa. Este cable que estamos viendo, el Canon, se puede usar para señales de línea o señales de micrófono. Para ambas se puede usar. Pero lo que sí hay que usar correctamente es la adaptación entre el dispositivo que envía la señal y la entrada. Si no, ahí vamos a tener problemas. Si la entrada es de baja sensibilidad y alta ganancia y le mandamos una señal de línea, vamos a saturar y va a sonar muy mal. Y si es una entrada de baja sensibilidad y le mandamos una señal de muy poquita, muy bajita, muy baja de un dispositivo de baja impedancia, no se va a escuchar. Como vimos, o apenas se va a escuchar. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.